Los niños y niñas que participamos hoy en el gobierno infantil nos vamos muy felices por la experiencia adquirida. Gracias señor alcalde y secretarios de despachos por sus enseñanzas. Hoy jugamos a ser grandes. Y a reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen los adultos. Comprendimos que el trabajo es duro y que debemos aprender a servir a la comunidad como lo hacen todos en la alcaldía.